Comenzamos con saltos tocando los pies alternativamente, mantenemos la espalda recta y el abdomen apretado. Revisa la versión sin saltos si no puedes saltar. ¡Suscríbete al canal! Nos ponemos en posición de plancha y vamos combinando 4 pasos de escalador con barpees. No te olvides de respirar. ¡Suscríbete al canal! Vamos con tijeras alternando piernas y brazos. Es importante mantener el abdomen apretado para involucrarlo en el ejercicio. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con un ejercicio explosivo. Combinamos 4 pasos de jumping jacks con salto tocando rodillas. Toma aire y suéltalo en cada salto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!